La reunión tuvo lugar en un estudio jurídico ubicado en pleno centro de Maldonado, hasta que concurrieron representantes del sindicato de COPSA y de la mesa ejecutiva. Del otro lado estaban los abogados que llevan adelante la defensa del conductor de la unidad número 540 de la empresa COPSA Este, que se accidentó el pasado jueves 12 de enero en la ruta intervalnearia. Se trata de los doctores Sebastián Sarrón y Noemí Alayón. Según supo Telemundo, en la reunión, los integrantes del sindicato manifestaron su total respaldo al conductor que guiaba el ómnibus accidentado y apuntaron directamente a la responsabilidad de la empresa por la falta de mantenimiento en las unidades. Aquí los abogados se enteraron que, por ejemplo, el conductor titular de ese ómnibus, que no era el mismo que se accidentó, ya había manifestado en varias ocasiones que la unidad no estaba en condiciones para salir a la ruta. También se habló sobre las decenas de denuncias de otros choferes de la empresa sobre reparaciones mal realizadas o repuestos que se compran como nuevos y que en realidad son reparados. En cuanto al video que muestra una unidad de COPSA Este con los mismos movimientos denunciados por pasajeros en la unidad 540, se confirmó que ese video es viejo y que el ómnibus fue reparado y reenumerado. Por lo tanto, esa unidad hoy está circulando por las rutas y no se sabe bien en qué condiciones. Los abogados escucharon y tomaron nota de las declaraciones de los integrantes del sindicato y además accedieron a la carpeta investigativa, por lo que en los próximos días le pedirán a la fiscal del caso, Jessica Pereira, que realice una serie de actuaciones que para la defensa son imprescindibles a la hora de demostrar que su cliente, el chofer de la unidad, perdió el control del ómnibus, el que no estaba en condiciones de transportar pasajeros. Vale agregar que a todo esto aún restan las pericias del Departamento de Accidentología de la Policía Nacional, que es el informe al cual se remite la fiscalía para tomar futuras acciones. El conductor del ómnibus accidentado continúa internado en el sanatorio del Banco de Seguros y será sometido a una nueva intervención quirúrgica en el codo en los próximos días.